Hola gente, ¿cómo están? Uy, estos pelos parados Hola gente, ¿cómo están? Miren, aquí estamos ya preparados Miren, 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 miren Aquí andamos con todos los power Miren, ya vino la gorda, ya vino la avi Que la avi ya estaba con la gorda Que fueron a comprar la decoración Miren cuántas vejigas, 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 vejigas Muchas vejigas para decorar Porque miren, ya limpiamos aquí alrededor ¿Quién viene manejando? Ah, chico viene manejando La avi está tan emocionada ¿Por qué? La avi, casi se ha quedado sin palabras Sin palabras, ¿quiero ver? Ah, sí, ya te quedaste sin palabras Hola, yo anduve hablando ¿Ella no me ayudó? No, no te quiso dar opinión de nada No, no, opinión tan que tiene Es que Qué difícil andar bien mudo uno Que no poder hablar ni nada Vaya, miren, aquí ya están chicos Preparando ya para la decoración Nosotros ya limpiamos Ya pusimos algunas sillas Unas mesas Ahí aquí vienen con la planta Este, y aquí por supuesto Que las señoritas también Aquí ya empezaron Con lo bueno, el banquetazo Va a estar delicioso Oh, miren ve Tal vez Ya estamos acá ¿Por qué? Va a estar Porque como la, la, la Estoy segura porque yo soy una, soy una chef profesional Una chef profesional Yo soy la experta en los tacos Y Lala con los tacos Los tacos que hizo la vez pasada Sí, eso sí Fíjate que yo no ¿A dónde? Ah, para allá Yo no entiendo por qué la Odalis O sea, para algunas cosas decís que no sos buena para la cocina Pero para los tacos sos buenísima ¿Verdad que sabe en Río? Sí, porque sabe sí Sí, era buena para cocina Ajá Pero en las pupusas me decepcionó Ajá, por ejemplo lo de las pupusas Sí, y para los tacos Sí Y yo las hago así Mira a Walter lo que le va a cocinar con su compañero Maruchan le va a tocar Maruchan le va a tocar el pobre A todo el mundo le gusta ¿Ale le gustan? Sí ¿Quién viene mucha? No sé quiénes son Wilber ¿Cuál es el exceso de Wilber? Se ve extranjero Extranjero ¿Quién viene adelante? No el que viene atrás Ajá Me gustaba más el de adelante Ah, chavo Chavo Mira, ahora te siento como la Bessy ¿Cómo? Que se le junte Ah, que se le junte Ah, allá vení Henry Va a venir Ay, Dios ¿El qué pasó? Ah, pero va a venir Henry Sí, va a venir Pues por eso Hola Hola No, no tengo marido Hola Hola, muy bien Hola, mucho gusto Pase, pase, pase por acá No saben quién es No saben quién es Bien ¿Cómo no? Pecado que no supiéramos quién es Si es el mero recio de TikTok No, cómo no De las batallas No saben quién es Nuevo Nuevo o algo así ¿Cómo a Estados Unidos? Huele, va No, yo a la USA Le presenté todo Bien ¿Cómo tanto huele? ¿Ah? ¿Cómo? No escuchaste ¿Qué le dijo suegra? Sí Ah, sí Ya estoy viendo Que a Nayele vos te gustan morenito O sea, no morenito Sino que como piel trigueña Pero piel trí No Oí cómo le dijo Porque me dice que con Henry no tiene nada Y ahí tengo unas fotos para cocinando ¡Sí! ¡Vaya! Es que se puso celoso Sí, es que se puso celoso Pero es que Porque en la mañana Oigan ahí Es que en la mañana En la mañana yo le estaba enseñando a Henry O sea, él estaba ahí sentado Yo le estaba enseñando a Henry De que Del video que se subió en Guateng De que se subió en los juniors De donde me pega así Cuando dice que iba a tirar Entonces yo me acerqué Y se le enseñó Entonces por eso Wilber dice eso Ah Es para tener el video ¿Cuál es? Y me gustaron Yo estaba esperando esos videos del salto Ay, yo le gustaron Ay, sí, es cierto A mí también me gustaron Yo no sé cómo lo hiciste Me gustaron Me veo nerviosa yo No, para nada Es cierto Dándole vuelta a todo esto Yo creo ¡Wilber! Yo quiero preguntarle a Wilber ¿Cómo hizo para darle paja a Camarón? O sea, para decirle que Wilber Wilber, venga, venga, venga Mira, Wilber Ya que usted también es nuestro cómplice En este momento ¿Qué fue la mentira que le dio a Camarón? ¿Qué le dijo? ¿Para venir? Para que no viniera él Ajá Para que no viniera Yo bien sabía, bien sabíamos nosotros Las alianas ya lo conocemos Ya lo veíamos Vengo yo y me lo llevo por donde el Bernardo Y ya no lo solte Sí, le dijimos que lo hicimos ir a su bar Ah, que se unan ahí Y qué, y qué... Ah, bueno Y entonces, ¿y él qué se quedó haciendo? ¿Qué le quieres meter ahí? No, mentira No, de aquí me voy mañana Ah, todavía Solo para el cumple Y el martes No, lástima No, no era el cumpleaños de su cuñada Ah, de la Melisa No, no, pasa que ando... Agua de este río, eh No, no, está bueno Pasa que ando con mis sobrinos Y más bien Yo soy pendiente de ellos De 9 y de 10 Ah, pues con razón Ahorita anda de niñero, entonces Entendemos Y el papá también Pues, Wilber ¿Cuántos tienes? Pues, sí, no... ¿Cuántos años tienes? Sugar Daddy 26, pero no te miras de 26 Sí, te miras bien joven, bien bicho Sí, yo soy viejo y tengo 24 Sí De verdad, por 26 Ajá Como no ando guapo como el Diablo, qué femenino andas vestido ahora Qué femenino andas vestido ahora Y no se vino Wilber Y no se vino Aquel anda con todo ¿Quién? El Saúl anda con todo Ah, con el diablo ¿Y sabes que no perdona? No, o sea, ya lo estuvo abrazando del venado Mirá, mirá, algo que sí Algo que sí le voy a contar yo ¿De qué? Vas a creer Llega y yo te Es que ustedes aquí vienen a hacer show y todo eso Y comienza a asomar lo que Oh, oh, oh ¿Y qué pasó aquí? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Decía Ah Pensó que es show Que era show cuando nosotros nos decíamos que no duele No, hombre Si es que el venado Nuestro medanado es milagroso No va a venir a cumplir a su cuñada Ya lo quiere conocer Ahora me va a venir No va a venir No, déjame bien No va a venir ahora, pues Jenny No ¿Por qué no? Es que no sé qué le pasa a la melisa Pero no quiero salir a ningún lado ¿Por qué, vieja? No sé Se ha hecho aburrida Ajá Se ha enamorado Se ha hecho aburrida Ya no sale ¿Se acuerda cuando ustedes No es por aquello? Ah, por eso No, pero que venga a almorzar aquí con nosotros No tiene nada malo, vieja Invítela así un rato que se venga a distraer Imagínese enrada Encerrada en ese calorón ahí ¿Por lo menos almorzar? Sí, cabal No, hombre Dígale que se venga un rato Cierto Así me decía mi mamá Mirabe diablo ¿Y qué se ha quedado haciendo camarón? En TikTok Ah, cabal Esa es la estrategia No, pero esperate En estos momentos es cuando le agradezco a TikTok por haber existido No, es que está pendiente de él Yo, por eso me dio tres Sí, 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 sí Está pendiente, ven ¿Todavía está en batalla? Sí Ah, vaya, vaya, vaya Ah, pues sí, pues sí Queremos que se distraiga Y cuando ya sea el momento indicado Vamos a llegar a agarrarlo con un lazo Lo vamos a amarrar, una venda Y lo vamos a traer para acá Lo vamos a raptar Aquí sí le ha gustado Sí, aquí está Aquí está bien bonito Sí, es una gran diferencia Ahora vamos a los chiribiscos Sí Es que el diablo Diablo de verde Ahora te vengas el alma por todo eso ¿Ah? Ahora si uno quiere ir al baño Te vengas el alma Sí, ahora sí Sí, te miras bien bien Es que si Mira, la camisita que andaba bien pegadita Y el chorcito chiquitito Es que se alistó para aquel Ah, es que bien sabías que iba a venir Es que aquel dijo que venía por la mona Ah La mona mía, pues ¿Por tu mona? Ajá ¿Ah? Mi amiga, la del cantón ¿Cuándo sabe que va a venir una de Estados Unidos? Se arregla, se pone guapa Ajá Es que sí Todos le hacen mala cara este tomate Y dejen de paja Ahora sí ¿Por qué? ¿Por qué por eso lo han dejado? Están preparando por todo eso Mi amiga la va a dormir Ajá Ajá Ah, vaya Y en persona Es lo mismo Solo acá, en el campo Le tiene que pagar ahí todos los leones Es lo mismo porque la salvaba a ella también Ajá, cabal ¿Las batallas eran de ella? Wilber, pero yo la abracé Pura paja Sí, yo también Sí, ¿por qué no? ¡Vaya eso, Nayeli! No tenemos la desgama Cuando me preguntaron el nombre Ajá Pensó que Paula había dicho que hubieran comercial Ah, más que le va a juntar el ganado Ah La Daisy se enojó conmigo Si a mí me... Ahí ya le pega, Armando Si a mí me hubiera mandado ballenas Ajá No, pues ya no hablo mejor con la Daisy Uh, vaya Los leones para la Daisy Mira, Dayeli Ah, ya no, pues Ay, sí, es cierto Ahí está chiquitín Peligroso Lo vayan a... No, no regreso a Estados Unidos Peligroso quedado en esta tierra Ya vas a ver Demostrale, chiquitín Dame un beso Lo ve, pues no discrimine Algo bueno y me llena para hacer Algo que, que, que puedas lucir bien Pero ninguno de los dos No, hombre, ¿quién dice? Te voy a decir a él Ay, no Las palabras en las tres Sí, cabrón Bueno, ¿y aquí cómo vamos con esto? Qué rico se ve este tomate bien rojito Oh, miren cuánto tomate Es cierto, me han dicho Qué menú tenemos para el día de ahora Para el cumpleaños de camarón Es cierto Bien, bien Qué será, qué será, qué será Yo solo me acuerdo que en el grupo dijimos Vaya, vamos a comprar carne De ahí no sé qué fue lo que dijimos Que iban a hacer Ni yo sabía que iba a venir Sí, pero a todo esto Vaya, yo estoy viendo que ha venido Wilber Ajá Dijeron que iba a venir no sé quién más Pero han venido varios invitados Entonces o... No sé No sé La verdad es que no sé No sé, pero Wilber ¿De qué Wilber iba a venir? Sí Estuvieron mencionando que iban a venir Tal y tal Que no sé qué Pero si vienen aquí Ahí alcanza la comida Sí, alcanza Sí, alcanza la comida ¡Es fundamental! No sé